Si tienes una RAM 700, este video es muy importante para ti Porque, según el nuevo reporte, Dindecopy presenta fallas de fábrica importantes Que podría poner en riesgo, sobre todo en caso de colisión Vamos a ver qué falla es, qué riesgos podría traerte Y además, qué debes hacer si presentas este problema Así que, nos esperemos más muchachos Y vamos a ver a continuación toda la información Hace poco, la marca americana RAM presentó una leve renovación de uno de sus modelos más populares Hablamos de la RAM 700 Sin embargo, la pickup de Stellantis presenta fallas de fábrica según el nuevo reporte de Dindecopy Y los modelos afectados estarían entre el 2024 y 2025 Es decir, la última versión que se comercializa actualmente en varios mercados latinos Según el nuevo reporte de Dindecopy El problema llegaría a ser una falta de tornillos o la calidad de los mismos Lo cual podría causar ruido en el techo del vehículo Y además, en el caso de una colisión Podría generar una deformación estructural importante Imprevista de la carrocería E incrementar el riesgo de sufrir daños físicos graves Y según el reporte, existe la posibilidad De que el vehículo haya sido fabricado sin los tornillos de fijación De la estructura superior del techo Lo cual, la verdad, nos sorprende Y es que si recordamos La RAM 700, al igual que la FIA de Estrada Que llegan a ser el mismo modelo Pasaron hace poco las pruebas del LatinARCAP Obteniendo solamente una estrella de calificación en seguridad Por el momento, únicamente en Perú Se encuentra disponible esta alerta Y la marca ha establecido como medida La verificación de la presencia de los tornillos Además, de ser el caso Podrían instalarlos o cambiarlos Reemplazarlos sin costo alguno Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video La tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además, también, si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte Poner la campanita Y además, también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy, muy importantes para nosotros Además, también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo, como siempre, soy Carlos Vales Esto, como siempre, es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye Gracias 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 Gracias